que las exportaciones salvadoreñas alcanzaron una cifra récord entre enero y abril del 2021, según el Ministerio de Economía. La institución explicó que las exportaciones alcanzaron un total de 2.145 millones de dólares como parte del Plan Despegue Económico que impulsa el gobierno. El Ministerio de Economía anunció que las exportaciones alcanzaron una cifra récord con un total de 2.145.1 millones de dólares en el periodo entre enero a abril de este año. La institución agregó que en los primeros cuatro meses de 2021 se reporta un incremento de las exportaciones de 463.1 millones, equivalente a un 27.5% en relación al mismo periodo de 2020. Hasta abril de 2021, 28 de 32 sectores aumentaron sus exportaciones acumuladas en relación al mismo lapso de tiempo del año anterior. Entre los sectores de mayor crecimiento está la maquila con 149.8 millones, prendas de vestir 118.3 millones y textiles con 48.3 millones de dólares. Centroamérica es el principal destino de las exportaciones salvadoreñas, contabilizando 920.9 millones de dólares, es decir, un 42.9% del total exportado de enero a abril de este año. Durante este tiempo, el envío de productos a la región aumentó 203.8 millones de dólares, un incremento del 28.4% respecto al mismo periodo del año anterior. Este aumento de las importaciones es el resultado del Plan de Recuperación Económica ejecutado por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. ¡Gracias!